Alerta, amantes del entretenimiento digital y adictos al drama cibernético. ¿Están listos para ensuciar sus pantallas con el espectáculo más extravagante de la red? ¡Ya estamos en Kik! Búsquenos como Nerevena, donde el circo se desata con más garra y sin censura. Primero, tomen ese dispositivo que suelen usar para espiar ex en redes sociales y diríjanse a la tienda de aplicaciones, ya sea la de Google o la de Apple, donde suelen gastar su dinero en apps que prometen milagros y entregan desilusiones. Punto importante. Si su dispositivo come manzanas, asegúrense de que no esté obsoleto y tenga al menos iOS 13, para que no se congelen en medio de nuestra magistral actuación. Para los maestros de la multitarea con un Mac, necesitarán algo más moderno que un Apple II, específicamente Mac OS 11 y un chip M1, porque aquí no jugamos en ligas menores. Paso número 2. Suscribirse es tan fácil como evitar spoilers de esa serie que todos comentan. Solo llenen lo que les piden y aprieten ese botón de registrarse. Y si les invade la pereza solo de pensar en formularios. No se estresen. Suscríbanse con su cuenta de Google y sálvense de rellenar esos campos que parecen sacados de un examen final de física cuántica. Así de sencillo. No es para romperse la cabeza. Y así, se ve el canal. Y recuerda buscarnos como Nerevena. Y listo. No fue para tanto ridículos. Los esperamos.